Bueno Entonces ¿Qué hicimos hasta Antes del corte? Demostramos Tercero excluido Una demostración muy tramposa De hecho una de las más tramposas Que conozco Y usando Tercero excluido Usando esa derivación que habíamos obtenido Para ver que fío o no fío este arema O En particular, de hecho para Si o no fío es un teorema Usamos esa derivación Para volver a demostrar Una prueba que utilizaba La regla absurdo de la clase pasada Que es que de fi Y no fío implica No fío, se deduce Si Algo muy parecido Y este ya puede quedar como ejercicio Es el principio De no contradicción O sea que dice que No se da Que Fi Y no fi Son ciertos La lectura Intuitiva de eso Ahora Esta Y tiene una curiosidad Que está notada En el apunte Es que Esta Demostración No le hace falta La regla absurda O sea que es muy parecido A lo que dice El tercero excluido De hecho si uno aplica De Morgan Utilizando La regla que sabía Del primer año Si uno aplica De Morgan Acá hay doble negación Te queda lo mismo Pero esta El principio De no contradicción No requiere La reducción Al absurdo O sea que Una demostración Que sale Haciendo La técnica Como más Estándar Introducción implica Después Y después Utilizó Las hipótesis Que me fabriqué Para poder Demostrar cosas Así que No hace falta Y de hecho La curiosidad Que le iba a decir Es que Cualquier teorema Que sea Una negación No le hace falta A la hipótesis No le hace falta Usar Reducción al absurdo Eso es una consecuencia De un teorema Que se llama El teorema de Glivenko Para la lógica Proposicional O sea Ningún teorema La conclusión Es la siguiente O sea Ningún teorema De la forma No algo Requiere De la regla absurda Pero bueno Una curiosidad Y después Lo pueden chusmear Ahí en el apunte Bueno Pasamos Al 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 tema siguiente Que es La relación Entre La noción De verdad Que habíamos Definido Usando Una semántica Para la lógica Proposicional Y La noción De demostrabilidad ¿Ok? ¿Cómo se comparan Estas dos cosas? Por un lado Nosotros hemos definido Cuando Una Una fórmula Proposicional Es verdadera Bajo cierta Interpretación ¿Qué era una Interpretación? Era una 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 Asignación De valores De verdad A los símbolos Proposicionales ¿Sí? Viene dada Por esas Asignaciones Eso se llama Una asignación Y Cada asignación Es una Forma De entender O de O de darle Significado Verdadero o falso A cada una De los P P sub n Y eso Se extiende A una Función Semántica O evaluación Que me le da Valor De verdad A todas Las proposiciones ¿Sí? Y habíamos Definido La noción De consecuencia Que me decía Que phi Es Consecuencia De gamma Si para Toda Asignación Que haga Verdadera Todas las cosas De gamma Eso decíamos Que es asignación Valida Gamma También Me hace Verdadera A phi ¿Sí? Entonces por un lado Teníamos las nociones Semánticas Que eran por ejemplo Las tautologías Son las que Para cualquier Asignación Me dan Uno Me dan Verdadero Siempre Es decir Que su tabla De verdad En particular Su tabla De verdad Es uno Siempre uno La relación De consecuencia Y Las evaluaciones O asignaciones Que son nuestros Modelos Y del otro Lado Tenemos Las nociones De derivabilidad ¿Sí? Tenemos Teorema Que es Existir Una derivación La relación De deducción Y el objeto Prueba Hago un pequeño Paréntesis Acá Que no lo Destaqué Lo suficiente Hasta ahora Es que Nosotros En matemática Bueno Ciencia La computación La parte más formal Hacemos muchas Demonstraciones Y lo que hemos Logrado Hasta ahora Y quiero dejar Bien en claro Eso Hemos logrado Dar un objeto Matemático Que está representado En este caso En esta materia Por unos árboles Decorados Pero hemos dado Un objeto Matemático Que representa El objeto Demonstración O sea Hemos dado Una caracterización Matemática De lo que es Una Demonstración Y por otro lado Tenemos una Caracterización Matemática De lo que es Ser verdadero ¿Sí? En este modelo De juguete Que es la lógica Proposicional Entonces la pregunta Es ¿Qué relación Hay entre estas dos Cosas? Y Resulta ser De que Son Equivalentes Gracias Y lo vamos A poder Demostrar Gracias Que tenemos Representaciones Matemáticas De ambos lados Son distintos No es para nada Lo mismo Hacer una tabla De verdad Que hacer una Derivación Está muy claro Que no es lo mismo La La tabla de verdad Te dice Bueno Supongo que es verdadero Veradero Falso Falso Y al final Te queda todo uno Y la derivación Es Tiene Un poquitito Más del olor De lo que son Los razonamientos Que uno hace Y va a resultar Que esas dos cosas Son Equivalentes O sea De gamma Se deduce Fi Si Solo si Fi Es consecuencia De gamma ¿Sí? Y de hecho Este Le llamamos Este El enunciado Lo acabo de repetir Acá Si Gamma Es un subconjunto De las proposiciones Y Si Una proposición Entonces Fi Es consecuencia De gamma Si Solo si Fi Se deduce De gamma Y La implicación Directa Se llama La completitud De la lógica Proposicional Y la Implicación De derecha Izquierda Se llama La corrección De la lógica Proposicional Se llama Corrección Porque Quiere decir Que no puedo Demostrar Cosas Que sean Falsas O sea Empezando Por un conjunto De De hipótesis Si llevo Una conclusión Entonces La conclusión Está bien hecha El razonamiento En el sentido Que cada vez Que valga Las hipótesis Tiene que valer La conclusión Entonces Ahora vamos A pasar En el rato Que nos queda Vamos a pasar A la prueba De corrección Y esta prueba Va a ser Por Inducción En derivación Entonces ¿Qué vamos A demostrar? Vamos a demostrar Por inducción En derivación En una D Derivación Vamos a demostrar Que Para todo Gamma Si las hipótesis De la derivación Están incluidas En gamma Se da Que la conclusión Es consecuencia De gamma Esa va a ser Esa va a ser Nuestro Enunciado Y de acá Cómo se sigue Lo que queremos Demostrar A ver Lo leamos Un poquitito Más Más Tranquilo Este ¿Qué me dice? Supongamos Que de gamma Se deduce Pi Entonces Eso quiere decir Que hay una derivación Tal que Sus hipótesis No canceladas Están incluidas En gamma Y su conclusión Es fi Entonces Esa derivación Que le voy a llamar A de Cumple Con que Su hipótesis Están incluidas En gamma Y su conclusión Es fi Entonces Como sé Que esta Este enunciado Vale para Todo gamma Entonces En particular Vale para ese gamma Y esa de Que encontré Entonces De gamma Tengo como Por conclusión Tengo como Consecuencia La conclusión De ese de Que es fi Entonces De este enunciado Que lo escribí así Y ahora Como lo puse así Ya lo puedo Entender Como una Afirmación Que estoy haciendo Sobre Una derivación Puedo hacer Inducción En derivaciones Para ver Entonces Como procede La prueba Por inducción Usando Los casos De la definición De derivación Igual Como hacíamos Con Pro Entonces Como voy a hacer Voy a tener Un caso base Que va a ser Las derivaciones De un solo nodo Decorados Con una proposición Y después Los casos Inductivos Que suponen Que vale Lo que quiero probar Para las subderivaciones Y probarla Para la derivación Un poco más grande Bueno Repito el enunciado Un poco más símbolos Acá Y vamos a probar El caso base Y Hay que tener Ojo Esto es como Una cosa Como que Mete bastante ruido Porque si bien Y esto ya lo dije Yo En algún momento Si bien Nosotros Hace años Que estamos Demostrando Cosas por Inducción Casi todas Las pruebas Que estamos Haciendo por Inducción O las que Hacíamos en Primer año Por ejemplo En introducción A los Algoritmos Eran Todo De ecuaciones Cosas de la Forma Función Aplicada Variable Es igual A cierto Resultado O a otra Función Aplicada Variable De tipo Lista Por ejemplo Y siempre Estamos probando Cosas de esa Forma Y ahora Ahora tenemos Un enunciado Que tiene la forma Para todo Gamma Una implicación ¿Ok? Y ese es el Enunciado que quiero probar Entonces Hay que tener cuidado Y eso Va a estar claro Cuando hagamos Uno de los casos Repulsivos Que Tanto hipótesis Como lo que quiero Demostrar Con la hipótesis Inductiva Van a tener Esta forma Y en particular Cuando quiera Aplicar la hipótesis Inductiva Probablemente Y voy a tener Que hacerlo Voy a tener Que cambiar El gama Voy a tener Realmente Usar la hipótesis Inductiva Que vale Para todo Gamma Ya lo vamos Ya lo vamos a ver En el caso Este En el caso base Es como No se va a notar Esa dificultad Pero Bueno Trabajemos Entonces Necesitamos Probar El enunciado Recuadrado Para una derivación Que consta De un solo nodo Decorado Con phi Entonces Sea Gamma Un conjunto De proposiciones Entonces Supongamos Como dice La tesis Que Las hipótesis De esta Incluyen gamma Pero La hipótesis De esta derivación La hipótesis No cancelada De esta derivación De phi El conjunto Está El singuleto De phi Son todas Las hipótesis No canceladas De eso Pero entonces Esto es lo mismo Que decir Que phi Si este conjunto Está incluido en gamma Es lo mismo Que decir Que phi Pertenece a gamma Y si phi Pertenece a gamma Entonces Phi Es consecuencia De gamma ¿Por qué? Porque Si una evaluación Una asignación Valida gamma Eso quiere decir Que me hace Valer 1 Todas las cosas Gamma En particular Me hace Valer 1 Phi Entonces Phi Es consecuencia De gamma Y phi Era la conclusión De la derivación De un solo nodo Decorado Con phi Entonces Terminé probando Lo que quería Supuse Que las hipótesis De esta Incluida en gamma Probé que gamma Satisface Gamma Tiene por consecuencia A la conclusión De esa derivación De Ahí tendría que poner De Podría corregir Lo que lo voy a corregir Después Ahora Un caso inductivo ¿Sí? Un caso inductivo Uno fácil Vamos a hacer Un caso inductivo Uno fácil Y el otro difícil ¿Qué es lo que Hace la diferencia Entre caso fácil Y difícil? Que haya o no Cancelación de hipótesis Como ya Están Prevenidos Entonces Vamos a probar El caso fácil Entonces Vamos a suponer La hipótesis inductiva Para dos derivaciones De uno Y de dos Con conclusiones Respectivas Pi uno y pi dos La hipótesis inductiva Es Esto recuadrado Para de uno Y para de dos Para todo gamma Hipótesis de D1 Incluido en gamma Implica que gamma Tiene Tiene por consecuencia A fi uno Y lo mismo Para D1 ¿Sí? Fi uno La conclusión De D1 Fi dos La conclusión De D2 Estas dos afirmaciones Forman nuestra hipótesis inductiva Y queremos ver Que esta misma afirmación Vale para la derivación Más grande Para todo gamma Las hipótesis No canceladas Si las hipótesis no canceladas De la derivación grande Están incluidas en gamma Entonces De gamma Se Tiene por consecuencia A fi Conjunción Fi dos Fi uno Fi dos Ahora notemos Que Como no hay cancelación De hipótesis ¿Sí? Las hipótesis no canceladas De la derivación grande Es igual A la La hipótesis no cancelada De las dos subderivaciones En conjunto O sea Arrastro todo lo que tenía ¿Sí? Pero ahora Las hipótesis De Hipótesis de D1 Unión hipótesis de D2 Incluyen A Ambos conjuntos ¿Sí? Ahora nos fijemos Las hipótesis de D1 Están incluidas acá Que es igual a K Están incluidas en gamma Entonces sabemos Que las hipótesis de D1 Están incluidas en gamma Y por ende Por la hipótesis inductiva Tengo que gamma Tienen por consecuencia Fi uno Y lo mismo Con La hipótesis de D2 Las hipótesis de D2 Están incluidas acá Están incluidas acá Que es igual a la hipótesis de derivación grande Que estaba incluida En gamma Por hipótesis esta Entonces sabemos que Por la hipótesis inductiva Marcada con el ítem 2 Sabemos que De gamma Tiene por consecuencia A Fi2 Resumo lo que dije Supuse Que las hipótesis Que las hipótesis Yo tengo que probar Este ítem 1 Grande Para todo gamma Si las hipótesis de la derivación grande Están incluidas en gamma Tengo que demostrar Esta conclusión Entonces supuse Que las hipótesis De la derivación grande Están incluidas en gamma De ahí deduzco Que tanto Hipótesis de D1 Como hipótesis de D2 Están incluidas en gamma Y por la hipótesis Inductiva ahora Como ya sé eso Puedo deducir que Gamma Tiene por consecuencia Fi1 Y gamma Tiene por consecuencia Fi2 Entonces Lo que me queda hacer Como ya sé Estas dos cosas Basta que demuestre Que Sabiendo que gamma Tiene por consecuencia A fi1 Y a fi2 Entonces gamma Tiene por consecuencia A la conjunción de ambos Entonces vamos a demostrar eso Sea Para demostrar Que gamma Tiene por consecuencia A la conjunción Tengo que tomar Una asignación Que me valide Gamma Y tengo que probar Que Esa asignación Me hace valer La conjunción 1 Entonces Sea una asignación Que me valide gamma Entonces Por la hipótesis Como sabíamos Que gamma Satisface Fi1 Y gamma Tiene por consecuencia Fi1 Y a fi2 Entonces La evaluación Que extiende A la asignación B Me hace valer 1 Tanto a fi1 Como a fi2 Pero ahora ¿Cuánto vale La evaluación Aplicada En la conjunción? Es el mínimo De los valores De esto Esencialmente La tabla de verdad De la conjunción Pero el mínimo Entre 1 y 1 Me da 1 Entonces Que probé Que una asignación Que me valida Gamma Me hace valer La conjunción 1 Que era todo Lo que yo quería Bárbaro Entonces Ahora Pasamos al caso Difícil Pido disculpas De entrada Caso difícil Que involucra Cancelación De hipótesis Es La Introducción De implica Nuevamente Nuestra tesis Es lo que dice acá Para una derivación Un poco más complicada Y la hipótesis Es inductiva Es esto mismo Para La derivación Májita Entonces Vamos a suponer Que la hipótesis Inductiva Vale para esta derivación D Que tiene Consecuencia Que tiene Concusión Si Es decir Que para todo Gamma Si las hipótesis De D Están incluidas En gamma Entonces Gamma Tiene por Consecuencia A Si Como acá digo Para todo gamma No se van a molestar No se van a molestar Si yo le pongo Una prima Acá Una variable Puedo poner gamma Puedo poner x Lo que quiera Y que me va a servir Y acá se va a notar El hecho De que la hipótesis Inductiva Tiene esa forma Entonces pongo así Lo que queremos Demostrar ahora Es que La misma La misma afirmación Para La derivación Un poco más grande Para todo gamma La hipótesis Si la hipótesis No cancelada De esta derivación La que estoy viendo Están incluidas en gamma Entonces de gamma Tenemos por consecuencia A Phi implica Psi Bueno Entonces Primero que nada Vamos a reemplazar Este Mamotreto De acá Por su definición Sabemos que La definición Como Implica La regla de introducción Implica Me cancela El antecedente De esta subderivación Lo que voy a tener es La La hipótesis De D Menos Phi Bien Entonces ahora Me queda así Lo que quiero demostrar Y para demostrar Esto Voy a suponer El antecedente Voy a fijar Un gamma Voy a suponer El antecedente Voy a suponer Que tengo un gamma Que incluya La hipótesis De Menos Phi Y voy a probar Que Que la implicación Es consecuencia De ese gamma Entonces Empiezo así Fijamos gamma Supongamos que La hipótesis Está Fijate que Así como estamos No puedo aplicar La hipótesis Inductiva Porque yo no sé Que gamma Incluya La hipótesis De Entonces Entonces no puedo Enchufar Este gamma Crudo Acá Por eso Le llamé Gamma Prima Porque no va a ser El gamma El que voy a enchufar En mi hipótesis Para tener La consecuencia Esta Va a ser Otro gamma Y como lo parcho De la manera Obvio Le echando Phi A gamma Entonces Este conjunto Rojito Gamma Unión Phi Ahora si Cumple Que Incluye Las hipótesis De ¿Ves? Tengo un conjunto Nuevo Y este Gamma Unión Phi Va a ser Mi gamma Prima Acá Entonces Este gamma Prima Cumple con Este antecedente De la hipótesis Inductiva Notemos que Acá dice Que yo puedo Poner Cualquier Gama Que yo quiera Si yo pongo Cualquier gamma Prima Esta implicación Es cierta Para este Gamma Prima Gamma Unión Phi Vale El antecedente Y entonces Vale El consecuente Phi Prima Entonces yo ahora Ya sé que para Este phi Prima O sea para Gamma Perdón Gamma Prima Para gamma Prima Unión Phi Tiene Por consecuencia Apsi Bien Entonces ahora Sabemos eso Habiendo Fijado Gamma Y supuesto Que Gamma Incluía Las hipótesis De D Menos Phi Que son Las hipótesis De la derivación Grande Debo Demostrar Que La implicación Es Consecuencia De Gamma Para ello Tengo que tomar Una asignación Que me valide Gamma Y mostrar De que La extensión De esa asignación Me hace Valer Uno A la implicación Eso es lo que Tengo que Mostrar ahora Entonces Hacemos eso Sea B Una asignación Que me valide Gamma Entonces Que voy a hacer Ahora Casos Voy a preguntarme Qué pasa Con Phi Esta asignación Me hace que valgan Todas las cosas De Gamma De Phi No sé Pero bueno Puedo hacer Casos La evaluación Que extiende A B A la asignación Esta Cuando le pregunto Cuánto vale El valor De Braille De Phi Qué me dice Si vale Uno Entonces No solo Es una asignación Que me valide Gamma Si no me valida Todo este conjunto Nuevo Me valide El conjunto Grande Pero entonces Ahora puedo utilizar Lo que Habíamos razonado Antes Para este Gamma Prima Que ahora V me está validando Gamma Prima Yo había Concluido Ya que Este Gamma Prima Cumplí con El antecedente Entonces va a cumplir Con el consecuente Entonces Como yo ya sé Que B Me valida Gamma Prima Que es esta unión Entonces B tiene que validar Si Porque se da La relación De consecuencia Acá Entonces Yo sé Que Si Me valida Que me hace Verdadero B Me hace Verdadero Si Ajá Entonces Si B Entonces Estoy haciendo caso Entonces Concluye Conclusión Si FI Tiene valor De verdad Uno Entonces Si Tiene que tener Valor De verdad Uno Y eso Y eso me Implica Que Como ya sé Que Si Tiene valor De verdad Uno Entonces El valor De verdad Que implica Hacemos la cuentita Nos da Que tiene que ser Uno Y el otro Caso Que me queda Es Si el valor De verdad De FI Era cero Y si Me fijo En la definición De Valor De verdad Implica Entonces Ya con esto Yo ya sé Que el valor De verdad De Implica Tiene que ser Uno Porque el valor De verdad Implica Era ¿Cómo era? Era cero Si Solo Si El Antecedente Valía Uno Y el consecuente Valía cero Entonces En los dos casos Sé que El valor De verdad De implica Es Uno Entonces Concluí Lo que quería Empecé Suponiendo De que tenía Una asignación Que me validaba Gama Y comprobé Que en ambos casos Esa Asignación Me hace valer Uno De implicación Entonces Ahí termina Este el caso Difícil ¿Estás viendo En el chat Pedro? Ahora mismo No Ah pues Se generó una duda Con el gamma Prima Ah bueno Ahí podés mirarlo Directamente Si, si, si Ahí estoy viendo Bueno Efectivamente El gamma Prima Que estoy usando Para esta demostración Es gamma Unión fin Entonces De hecho La 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 Hipótesis La hipótesis Inductiva Me dice Que esta propiedad Vale para Todo Esta implicación Vale para Todo Gamma Prima Eso me Esa es la hipótesis Inductiva De lo que yo supongo Que es cierto Entonces Por tal motivo Yo tengo derecho A elegir el gamma Prima Que yo quiera Como mi gamma Prima Elijo Gamma Unión Confío Bien Uy Perdón Bueno Vamos a hacer una cosita Vamos a Vamos a cortar acá Y me voy a quedar Un rato más Para responder Las dudas Que vi que hay en el chat Bueno Corto la grabación Entonces Y seguimos El único comentario Que hago Es que Estos son los dos casos Representativos De la prueba Hay que hacerlo Para todos los otros casos Inductivos De la definición De derivaciones Y esencialmente Son Todos iguales A estos que ya vimos El único Que es ligeramente Más complicado Pero Es esencialmente Lo mismo Y hay que hacer análisis Por caso Es el de la Eliminación De la De la disyunción Todos los demás Son exactamente Como estos Bueno Ahora si cortamos Y Respondo Las Dudas Que hubo Fue en la grabación